Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 3 de mayo de 2023. Tu iniciativa te valdrá felicitaciones en el trabajo, Sagitario, no te inhibas. Estás esperando un contrato o una llamada que todavía tardará un poco más, ten paciencia. Te va a costar tiempo y esfuerzo mejorar en lo laboral, pero luego te compensará. Debes estar muy pendiente de lo que suceda hoy a tu alrededor y estad atento. Tendrás que imponerte cambios en tu vida, si ves que algo te perjudica. Vas a estar mucho mejor con la familia y con tu pareja. En el amor, habrá armonía, pero no dejes pasar más tiempo si tienes algo que aclarar con tu pareja. Tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Estás con nervios y no debes dejar que eso afecte a tu salud, relájate un poco. Ten cuidado con lo que comes fuera de casa, por lo demás, estás muy bien. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.